Es fundamental que los pasos atrás son muy difíciles de dar. Gente que quiera desconectarse, yo conozco poca, aunque echemos peste desde Facebook cada vez que Gmail empieza a analizar el contenido del email que estás redactando y te empieza a poner publicidad contextual o sabe que no estás vinculando un fichero cuando lo estás mencionando, es decir, algo está pasando, algo está pasando pero voluntariamente nos hemos introducido en él, en este mundo y conozco muy poca gente que efectivamente esté dando pasos atrás y la gente que está dando pasos atrás yo creo que es más bien una postura de corte romántico. Es decir, quiero volver a hacer cartas, ¿a quién vas a escribir a cartas? Ayer se destapó la noticia de que efectivamente correo es lo que se lo quiere liquidar. ¿Por qué? Porque básicamente solo es publicidad comercial, la que ya transiste en comunicaciones oficiales. Es decir, ya casi nadie te está escribiendo cartas. Entonces, mi hija es esa. ¿Tu hija? Insiste en tirar cosas a la noticia. Bueno, pues... ¿Y por qué se publican tantos libros de fotografía? ¿Por qué se vuelven a publicar...? Es un formato que debería de su relevancia. Es un formato que debería de su relevancia.